Y también cámaras man El regalo perfecto para sus hijitos Creo que ya sé que regalarle a mis angelitos Queridos angelitos, tengo aquí dos regalitos Uno es el gran esquibirito y el otro es un regalo misterioso Así que ¿Quién de ustedes dos quiere ser el primero en abrir? Yo, sabes man que yo siempre tengo que ser la primera en todo Y también porque soy mejor que mi tounto hermanito Así que ya sabes a quién darle el regalito ¿Cómo te atreves a burlarte de esa manera ante mí? ¿Acaso no sabes que nuestra mami me dice que soy la reina de la casa? Así que ahora arrodillate y di perdón a tu reina Y di que soy la mejor, ahora a a a a a a a Ni que reina ni que nada El único autoritario de aquí soy yo priuncisita Así que yo mando ¿Acaso quieres peulea? Por supuesto, por que yo ganaría Serás un Paren de pelear, o si no ninguno tiene regalito Vale Vale, princesa Lige Jaja, quiero el esquibide Para ti el regalo Jo, yo quiero ese Uy, este aguanta ¡Bruh! 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 ¡Gracias!